Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Meghan Markle en busca de bronca. Así es mis estrellas, Meghan Markle se dirige a un enfrentamiento brutal con el palacio de Buckingham ya que niega todas las acusaciones de acoso en su contra. La duquesa de Sussex ha exigido un desglose punto por punto de las acusaciones y está convencida de que el personal no estaba a la altura de su trabajo, eso afirmó una fuente cercana a la investigación independiente. Un asistente de alto rango del palacio acusó a la duquesa de Sussex de comportamiento inaceptable hacia dos asistentes personales y de socavar la confianza de un tercero. El palacio ha iniciado una investigación sobre los reclamos realizada por una firma legal independiente externa. Pero en una clara indicación de que la duquesa se está preparando para luchar contra lo que ha denominado una campaña de desprestigio, una fuente de alto rango del palacio confirmó en marzo que su oficina había escrito para solicitar todos los documentos, correos electrónicos o mensajes de texto. Y ahora las fuentes temen que la investigación se convierta en un enfrentamiento brutal entre el campamento de los Sussex en California y el palacio. Según los informes, una fuente cercana a la investigación le dijo al diario inglés The Mirror, la sensación es que esto se dirige a un enfrentamiento brutal entre la duquesa de Sussex, quien se sabe que está impugnando todas las acusaciones etiquetadas en su contra. El palacio se está tomando muy en serio todas y cada una de las acusaciones y quiere llegar a la verdad del asunto y asegurarse de que quienes hablan merezcan ser escuchados. Pero Megan está convencida de que el personal no estaba a la altura de su trabajo y no podía lidiar con la presión de trabajar para ella y comprender cómo quería que funcionaran las cosas. La acusación del presunto comportamiento de intimidación de Megan salió a la luz por primera vez cuando un correo electrónico enviado por Jason Nauf, el entonces secretario de prensa de la pareja, se filtró al periódico The Times. Escrito en octubre de 2018, cuando los Sussex todavía vivían en el palacio de Kensington, el señor Nauf escribió, Me preocupa mucho que la duquesa haya podido intimidar a dos asistentes de la casa durante el año pasado. La duquesa parece decidida a tener siempre a alguien en la mira. Ella está intimidando a Y y buscando socavar su confianza. Hemos recibido informe tras informe de personas que han sido testigos de un comportamiento inaceptable hacia Y. El correo electrónico fue enviado a Simon Case, entonces secretario privado del duque de Cambridge y ahora secretario del gabinete, según se informa después de las conversaciones de Nauf con Samantha Carruthers, directora de recursos humanos en el palacio. En su correo electrónico, el señor Nauf dijo acerca de sus conversaciones con la señora Carruthers, la encargada de recursos humanos. Había coincidido conmigo en todos los aspectos en que la situación era muy grave y añadió, Me sigue preocupando que no se haga nada. El palacio de Buckingham ha dicho que está claramente muy preocupado por las acusaciones y agregó, Se invitará a los miembros del personal involucrados en ese momento, incluidos aquellos que ya no laboran en la casa, a participar para ver si se pueden aprender lecciones. Pero el portavoz de la Kessa respondió diciendo que está entristecida por este último ataque a su persona, particularmente al ser alguien que ha sido objeto de acoso y está profundamente comprometida a apoyar a quienes han experimentado dolor y trauma. La semana pasada, un autor real afirmó que el príncipe William separó su casa de la del príncipe Harry luego de una conversación telefónica acalorada sobre las acusaciones de intimidación de 2018. Un amigo de los Sussex dijo que William echó a Harry según el libro de Robert Lacey Battle of Brothers o Batalla de Hermanos, el cual aparece de forma serializada en el periódico The Times. Según los informes, esto sucedió después de la furiosa llamada telefónica que supuestamente terminó con el duque de Sussex colgándole a su hermano. El libro afirma que William sospechaba que Meghan era hostil al sistema real y posiblemente planeaba dejar la monarquía desde el principio y regresar a Estados Unidos. Se dice en el libro que el personal afirmó que Meghan interpretó el papel de la víctima, pero que era una matona y que trataba mal a los cortesanos, de acuerdo a su forma hollywoodense de ver el mundo, la forma de una diva, una forma de operar, un modus operandi supuestamente transmitido a Harry, quien supuestamente fue escuchado gritándole a su personal. Meghan y Harry siempre han negado las acusaciones de intimidación. Se alega que William le dijo a un amigo que pensaba que ella tenía una agenda y se sintió herido y traicionado por la ruptura y el heredero al trono le dijo a un amigo que su esposa Kate había desconfiado de Meghan desde el principio. Dijo que sentía que Meghan le estaba robando a su amado hermano, según extractos del libro, y creía que ella no entendía cómo funcionaba el sistema de la realeza. Lacey cita a un cortesano del palacio de Kensington que supuestamente dijo, Meghan se presentó a sí misma como la víctima, pero ella era la matona. La gente se sintió atropellada por ella, pensaron que era una narcisista y sociópata completa, básicamente desquiciada. Bueno y cambiando de tema, este día 19 de junio la reina se veía muy animada cuando llegó al Royal Ascot después de verse obligada a perderse el evento por primera vez en su reinado de 68 años el verano pasado debido a la pandemia de coronavirus. Siendo una habitual en la famosa reunión de Berkshire, la reina no se había presentado desde que comenzó el evento, a pesar de que otros miembros de la familia real, incluidos el príncipe de Gales y la duquesa de Cornwall, el príncipe Eduardo y Sophie Wessex asistieron al evento. La monarca, cuyo esposo el príncipe Felipe murió el 9 de abril a los 99 años, también se perdió el evento del año pasado, ya que se llevó a cabo a puerta cerrada debido a la pandemia. Se cree que la reina y su amado esposo asistieron por última vez a la reunión juntos en 2017. Pero este día 19, la reina, vestida con un glamoroso abrigo color menta y con un sombrero a juego, desafió el clima gris para animar a los cuatro caballos que corren llevando sus colores que son púrpura y dorado. Recibiendo vítores y aplausos, la reina llegó en un automóvil beige a las 2 pm, luciendo un llamativo sombrero con un diseño floral de color rosa brillante, combinándolos con sus accesorios de perlas y un broche de diamantes. A los apostadores les gusta apostar por el color del sombrero de la reina y este año los corredores de apuestas habían dicho que las predicciones más populares eran azul y el verde debido al cambio de clima. También se vio llegar al nieto mayor de la reina, Peter Phillips, más temprano. No se llevó a cabo la procesión de carruajes que generalmente precede a las carreras de cada día. A la llegada de su majestad a las carreras, una banda del ejército interpretó el himno nacional y la multitud la ovacionó mientras ella bajaba del automóvil en la reunión con la que está tan estrechamente asociada. El heredero al trono, el príncipe Carlos y su esposa Camila asistieron a principios de semana y la princesa Ana también sustituyó a su madre. Por otra parte, la nota curiosa del día fue dada por integrantes de un grupo ecologista llamado Extinction Rebellion, que tuvieron que ser expulsados de Royal Ascot después de encadenarse a una barandilla frente a la reina. Cuatro mujeres disfrazadas como trabajadoras de servicio tuvieron que ser retiradas por seguridad. Una declaración en el sitio web de este grupo ecologista decía, el sábado 19 de junio, el último día de Royal Ascot, cuatro mujeres de Extinction Rebellion ingresaron al hipódromo con una pancarta que decía, corriendo hacia la extinción. Se pegaron a su estandarte y se encadenaron a la valla ante la reina, pidiéndole que usara su influencia para hacer frente a la emergencia climática y ecológica. La reina es conocida por su amor por los caballos, sus conocimientos secuestres y su cría de caballos de carreras y tradicionalmente asiste a Ascot cada año, excepto el verano pasado debido a la pandemia. Se cree que la reina ganó alrededor de 7 millones de libras en premios de carreras de caballos durante las últimas tres décadas. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.